Música Y mi borracha dice que es por ella Y la mujer vea que no me sumo al mar Y hoy me la paso vaciando botellas Y el recuerdo de ella no me caiba He tratado de olvidarla, de sacarla en mente Pero a cada momento la recuerdo mal Pues de miedo de un poco y en ese de tirarla Lo oprime en mi pecho, mi pecho añora Por eso en la sabiduría Te mando con vítima Y voló a tu mirar Lo oprime en mi pecho, mi pecho añora Y voló a tu mirar 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 que en vez de tirarla, la otrino en mi pecho, y empiezo a llorar. Por eso en las cantinas, tomando tequila, yo la vi unirá. Botei atrás tu tega, sin que se pereleia, que nos va a encinar. Eso, qué bonito, qué bonito, compadre. Ay, es como para el matapuerquitos. Bueno, esperemos que no nos vaya a matar muy pronto nosotros. Saludos para Tony Zamudio. Oh, y luego también me pidieron un saludo para... Recién salidito de allá de Peribán, Michoacán, de Ramos. También me pidieron un compadre que le mandaron un saludo para los trututus. ¿Para quién? Para los trututus. ¿Qué es eso? No sepa, yo pienso que está hablando en su lenguaje, yo le digo trututus. ¿Tutrutus? Si, si, trututus, yo le digo trututus. Órale, pues. Bueno, ahí está el saludo. Un saludo para todos los mayordomos que este año nos van a dar cherry, ¿verdad, compadre? ¿Para vender o nos va a dar trabajo? No, pues, trabajo es que queremos comprar el autobús. Bueno, hay que hacerle la barba. No, órale, pues. Bueno, pues. No se pierda la próxima quinceañera, que va a ser en este mismo lugar. Próximo sábado. De aquí nos vamos a salir todo el mes. Bueno, pues, un marco, no, se le vendimos el broso. A toda esa gente, saluda para todos los mayordomos. Para todos los mayordomos, pues, si nos ven ahí, piscando en la cherry, que vean que se echamos mucha hoja, echenle a la palma y al rato, les vamos a echar más a ustedes, ¿ok? Bueno, pues, un marco, a todos los hermanitos. Y esto va con toda la raza que está sentada. A todos, que no se pare, le vamos a tocar... Dice, de un, dos, uno, 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 uno. ¡Qué rico eres бруco! Tu amor, 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 tu ¡Cucú! 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 A ver, papá, a ver si me sale la voz de mujer. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué va eso? ¿qué va eso? No hay VoySCO Vale, no hay VoySCO ¡Cucú! ¡Cucú! Así YouTube está ¡Cucú! Hidalgo y romp se acentó ¡Cucú! 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 La verdadero es Caería ¡Cucú! El ciglín es un hotel ¡Cucú! Así que de Sociale y Cucú Y nos Jodemos todo un buen puñal ¡Cucú! Y bajamos, y bajamos ¡Cucú! El mundo rica, mero mentirosa Engañas antes valen Siempre con mentiros, con mentiros, mentirosales Eres una bonita, mero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiros, con mentiros, mentiros ¿Sabes lo que? Tú eres una bonita Y tú eres mentirosa Mentirosa Y dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero me lo dices con bendición Porque tú no tienes, tú no tienes con ansia Te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero me lo dices con bendición Porque tú no tienes, tú no tienes con ansia No tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Y eres una bonita, mero mentirosa Y en calles antes valen Siempre con mentiros, con mentiros, mentiros, mentiros Y eres una bonita, mero mentirosa Y en calles antes valen Siempre con mentiros, con mentiros, mentiros Y eres una bonita, mero mentirosa Y eres una bonita, mero mentirosa Y eres una bonita, mero mentirosa Y le dices con mentiros ¡S misery, feste! Media no j май! I��as y almohadona No a mi amor Mero mentiros Y eres una bonita, mero mentiros Eso, eso